No lo vas a creer Pero desde el primer día en que te miré Me enamoré de ti Y de tu forma de ser Me atrevo a decirte Que vas a ser solamente para mí Si me permites quiero hacerte feliz Quiero pasar las noches junto yo a ti No lo ves así que sientes lo mismo Que a partir de hoy seremos uno mismo Que de mí también estás enamorada Y que te mueres por dormir en mi cama No lo pienses ni que yo te hago falta Que te robo el sueño por las madrugadas Que piensas en mí toditas las mañanas Y estás dispuesta a vivir en mi casa Me atrevo a decirte Que vas a ser solamente para mí Que vas a ser solamente para mí Si me permites quiero hacerte feliz Quiero pasar las noches junto yo a ti No lo pienses ni que sientes lo mismo Que a partir de hoy seremos uno mismo Que de mí también estás enamorada Y que te mueres por dormir en mi cama No lo pienses ni que yo te hago falta Que te robo el sueño por las madrugadas Que piensas en mí toditas las mañanas Y estás dispuesta a vivir en mi casa Por favor dime que sí Soy el hombre que soñaba Que te robo el sueño por las madrugadas 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 Que te robo el sueño por las madrugadas